Ya no quiero quedarme Si es ni besarte Ni mirarte ni siquiera Oír tu voz Porque supe que tenías Otro amante Y en Laredo ya tenías Otros dos Te gusta mucho el baile Y bailas al compás Te vas hasta Laredo Y quieres más y más Te vas hasta Laredo ya tenías ¡Gracias! Soy ranchero, jugador y navegante Ya me voy para nunca más volver Te dejaste sin dinero y sin rolante Por el mundo que me chaste sacorre You really like the night light You dance to every song You go down to Laredo And really get it on ¡Gracias! 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 ¡Gracias!